Soy carpintero. Este es un taller familiar donde tenemos tres maestros. Yo utilizo el servicio de Tigo Money para enviar dinero a mis hermanos para pagar a mis operarios y para recibir dinero de envío de muebles de otros departamentos. Lo que me llevó a usar el Tigo Money es que es más rápido y más seguro que en otras entidades, porque no muchos tienen cuentas y lo más seguro es por el Tigo. Muestro mi carnet, mi número celular y eso es todo. Tigo Money. Para saber más, llama gratis al asterisco 555.